¡Frente! ¡Vol! Con decoración Francisco de Miranda en su primera clase. A la atleta Robeylis Peinado. Esta combatiente de la parroquia La Vega del Distrito Capital obtuvo una marca de 4,25 metros de salto siendo merecedora de medalla de oro en el Campeonato Mundial de Pisa y Campos Sub-18. Fíjense ustedes todos y todas que nos escuchan a través de esta cadena revolucionaria de radio y televisión que conecta a toda nuestra patria. Y seguramente a través de Tele Sur aquí está el padre y la madre de nuestra medallista de oro, de oro. Miren, miren, medalla de oro. 15 años. La generación de oro de Venezuela. De La Vega, Caracas. El pueblo, el pueblo. La generación de oro que sembró el comandante Chávez. Aquí está. ¡Qué belleza! Esta medalla de oro es para toda la patria. Aquí se la vamos a poner en su pecho porque ella se lo ganó. La medalla que te ganaste tú. Salto de garrocha. ¿Cuándo antes Venezuela iba a tener a una juventud que tuviera estos logros, verdad? Y esos ojos, miren, luminosos. Y aquí te coloco la condecoración Francisco de Miranda. Nuestro gigante precursor de la independencia para que la lleves como tú sabes llevar con tu amor de joven patriota. Te felicito. Aquí tienes. Francisco de Miranda, aquí en el lago de Maracaibo. Cuando Bolívar cumplía 40 años, era un joven de 40 años. Aquí se estaba librando una batalla gloriosa. Y hoy, a 190 años de esa batalla, tú tienes que seguirla dando. Por nuestro comandante Chávez, por Bolívar y por toda la patria. Te felicito. Hacia esta deportista venezolana quien ha recibido de sus manos la condecoración Francisco de Miranda. Como pueden apreciar, es parte de lo que es el... Sí, de condecoraciones. Es parte de lo que es el... Palabras del almirante Gilberto Pinto Blanco, comandante general de la Armada Bolivariana. ¡Atención! ¡Cierre! El almirante Pinto Blanco se dirige a... a todo el pueblo...